Así como tercer de Uruguay Uruguay se pone en ventaja, le fue a buscar continuamente por arriba, trató de desbordar, tirar centros Esa superioridad que hizo el maestro Tabara, le metió dos delanteros más para tratar de llenar el área de Italia De jugadores Y bueno, lo encuentra creo que como con el hombro, con la espalda, encuentra la ventaja Y ahora esto, a no ser que pase algo, una catástrofe Uruguay tiene prácticamente en el bolsillo la clasificación al campo ¡Ocho minutos ahora! ¡Ocho minutos para que Uruguay confirme que está dentro! ¡Entre los mejores 16 del Mundial! ¡A ver cuál es la...